Era un bohío tras un cafetal Muy triste y sombrío Nadie la siembra puede cultivar Se ha secado el río Se escucha el lamento De un hombre rogando A los elementos Ay, si la lluvia quisiera caer La cosecha se puede salvar Si la lluvia quisiera caer Tendremos un templo Si la lluvia quisiera caer La cosecha se puede salvar Si la lluvia quisiera caer Tendremos un templo Canta caro, canta, canta y repite mi ruego Lluvia de tu cielo Si la siembra se muere sin nada me quedo Lluvia de tu cielo Lluvia, lluvia, lluvia de tu cielo Sereno Lluvia de tu cielo Aguacero de mayo Venca en febrero Lluvia de tu cielo Pa' que a la siembra no le pase na' Lluvia de tu cielo Lluvia de tu cielo Lluvia de tu cielo Lluvia de tu cielo Canta caro, canta y repite mi ruego Pintura, canta y repite mi ruego ¡Epa! ¡Epa! Al santo le vengo a rezar Lluvia de tu cielo Debe ser que rezo bajo y no me puede escuchar Lluvia de tu cielo Que llueva, que llueva ya Lluvia de tu cielo Ya no hay agua en los ríos, no hay agua, paná, paná Lluvia de tu cielo Por el monte, ahí se escucha un lamento Lluvia de tu cielo Lluvia cae, lluvia cae, pa' que tengamos sustento Lluvia de tu cielo Yo no, 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 yo no, no, no No te pido riqueza, mi Dios Lluvia de tu cielo Te pido lluvia, pues si la lluvia se muere co Lluvia de tu cielo ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi hogar? Lluvia de tu cielo ¿Qué será del bollo y de mi cafetal? Lluvia de tu cielo Manda, ay, manda un aguacero La tierra seca está Lluvia de tu cielo Santo, ay, santo, bueno, venme a ayudar Lluvia de tu cielo Lluvia, lluvia cae Lluvia de tu cielo Teneño